Desde la primavera alemana en Tübingen, una ciudad universitaria muy verde, cerca a la Selva Negra, nos encontramos para ustedes enviando información sobre lo que pasa en la edición 22 del Festival de Cine Latinoamericano de esta ciudad. Señores, me temo que han vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Estamos en crisis. Pueden escoger entre recortar o ser recortados. Pueden ponerse por pareja si quieren, pero para salir de aquí tienen que cortarse partes de su cuerpo hasta alcanzar el porcentaje necesario. Están completamente locos. Hoy tenemos al señor Jordi Wilches, gran actor catalán de Barcelona, de Cataluña. Este joven ha actuado en más de 20 películas. Nosotros lo conocimos allá en Bogotá por una película que se llamó Crampac. Bueno, esto es un poco de tener un pequeño background y de creer que la gente de los barrios, la gente llana también tiene cosas que decir y que a veces en el mundo de la cultura y así solo se escucha a algunos y tal, pero el pequeño dealer, camello y tal, también tiene su filosofía y su manera de entender el mundo y la política. Es como ponerle voz también a esos personajes. El señor Jordi Wilches presentaba aquí dos películas. Murieron por encima de sus posibilidades. Una comedia sobre la crisis española súper frenética del director Isaac y la cuesta y otra película muy interesante que mezcla muchos géneros que se llama La maniobra de Heimlich. La viña también me ha conseguido algo crucial. Al actor que me ha de interpretar a mí en las partes de la película con actores. Mi psiquiatra me ha prohibido tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola te debilita por dentro. Lo han pillado delante de correos montando un altercado de tres pares de cojones. Es una película muy personal del director, de Manolo Vázquez, que siempre se ha movido en esos ámbitos de escribir novelas, presentar novelas, escribir guiones, conseguir subvenciones. Hablar con las autoridades para que te den dinero, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, se obtiene su visión sobre todo esto, que yo comparto bastante, pero no lo conozco tan profundamente, ¿no? Pero, por ejemplo, Barcelona se ha convertido en una ciudad que vende mucho los artistas y una ciudad como muy abierta y así, realmente es de lo más conservador del mundo. Desde Tübingen, Alemania, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine hasta luego.